Hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. Hoy vamos a hablar de una de las especies de árboles más conocidas y utilizadas por el hombre alrededor del mundo, el eucaliptus, originario de varios países de Oceanía y que por su rápido crecimiento y buena adaptación a diferentes climas, desde mediados de los años 1800 fueron introducidos como especies exóticas en diferentes regiones del planeta. Así que conozcamos entonces en este vídeo muchos de los propósitos por los que fueron y son hoy en día cada vez más cultivados estos gigantes árboles. ¡Suscríbete al canal! 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 Originarios de Nueva Guinea, Tasmania y Australia, los eucaliptos han sido introducidos en gran parte del planeta con diferentes propósitos, como árboles para sombra, utilizados como ornamentales en parques, jardines y ciudades y también como cortinas de viento. En otras épocas se los utilizó como árboles secabañados y humedales y en la industria química y medicinal. En las últimas décadas el auge de la celulosa se ha transformado en el principal negocio con estos árboles. Su madera es excelente para leña y también hay que decir que es muy utilizada en carpintería. Existen unas 700 especies de eucaliptos y son de las familias de las hirtáceas. Son árboles siempre verdes, perennes, pirófitas de gran porte que pueden fácilmente superar los 50 metros de altura. Hay por ahí teorías que hablan de que han existido ejemplares que han superado los 100 metros de altura. muchas especies de eucaliptos por lo general no toleran los fríos intensos o heladas, aunque hay algunas especies que sí lo hacen, incluso crecen muy bien en regiones muy frías. Las hojas de estos árboles son ovaladas y de un color grisácea cuando jóvenes. Ya de adultas estas son alargadas y de un color verde brillante. Estas hojas contienen un aceite esencial de un olor balsámico que se utiliza como un desinfectante natural. Sus flores se presentan solitarias o en grupo de a tres o cuatro, según la especie. La mayoría son de un color blanco amarillento, pero los hay de flores rojas, rosadas, anaranjadas y carmesí. Son flores muy atractivas para las abejas. De hecho, en los grandes bosques plantados se instalan apiarios de donde salen una de las mejores mieles, según se dice. El fruto es una cápsula leñosa y seca donde solo tiene la semilla en su interior. El tronco es recto y según la especie su corteza puede ser rugosa y fuerte o de cascara fina que se secan y salen fácilmente. Y como decíamos al principio, el eucaliptus tiene propiedades medicinales, sobre todo se usa contra las afecciones respiratorias como son gripes, resfriados, bronquitis, asmas, faringuitis y amigdalitis. Para ellos se usa la infusión de las hojas adultas en forma oral o duchas. También es bueno para controlar la diabetes y todo tipo de dermatitis. Sus beneficios son alivios en resfríos, antiséptico y desinfectante en afecciones virales. Descongestiona los pulmones y es estimulador del funcionamiento del sistema inmune. Además es relajante muscular y ayuda a la cicatrización. En cuanto al medio ambiente, estos árboles son un excelente purificador del aire. De hecho, en aquellas regiones donde existen grandes bosques, el aire es limpio y con mucho oxígeno. En las últimas décadas, la industria de las células se ha expandido a gran escala lo que ha generado la necesidad de producir madera. El árbol ideal, junto con algunas especies de pino, es el eucaliptus, del cual se plantan millones en diferentes países para la producción de pasta para luego fabricar papel. Esto ha generado críticas por parte de muchos sectores, sobre todo poblaciones rurales, pues consideran que estas grandes plantaciones de eucalipto son perjudiciales para los recursos hídricos naturales, ya que estiman que cada uno de estos árboles consumen 25 litros de aguas diarios. Estos tienen raíces que pueden superar los 30 metros de larga. Estudios han revelado que en aquellas zonas donde se los ha forestado, estos árboles han bajado el nivel del agua tanto subterránea como en ríos y arroyos. VINAS Ciarantes error Center innovación acing 水 en el mundo son los eucaliptos en Australia, reveló que estos árboles tienen la capacidad de drenar micropartículas de oro. Estas ingresan por la raíz a través del agua, depositándose en las hojas de los mismos. Los científicos dicen que seguirán con estos estudios, ya que consideran que estos árboles podrían ser la clave para encontrar yacimientos de oro en grandes profundidades. Eso sí, les aclaro que si quisiéramos hacer un anillo con el oro de estas hojas, necesitaríamos extraer las hojas de unos 500 o más árboles.